Cogióme a tu puerta el toro, linda casada. No dijiste, Dios te valga. El novillo de tu boda a tu puerta me cogió. De la vuelta que me dio, se rió la villa toda. El novillo de tu boda a tu puerta me cogió. De la vuelta que me dio, se rió la villa toda. Y tú, arabe y burladora, linda casada. No dijiste, Dios te valga.